Ahora, Benimaru mostraba una cara que no habían visto antes en él, la de un hombre confundido y atormentado. Seguramente no tenía una experiencia en el romance, y los chismorreros de sus compañeros no lo ayudaban. Comenzaban a hablar de un harem y de cómo era muy popular entre todas las mujeres, no tanto como Rimuru por supuesto, pero él se había rendido en ese tema siendo que ahora poseía un cuerpo sin género alguno. Aunque en su vida como humano era un hombre apuesto, su experiencia en el amor también era poca. No se trataba solo de la apariencia, si un hombre quería ganar el favor de una mujer, tenía que actuar. Y claro, Benimaru era el mejor ejemplo de un hombre que había sido probado en múltiples ocasiones como la mano derecha de Rimuru. Era innegable que tendría muchas pretendientes. Diablo por su parte solo se limitó a decir que el romance era algo que no le interesaba en absoluto, siendo que estaba dedicado completamente a servir a su señor. Pero Gobta y los demás tenían mucho que decir del tema. De hecho, tanto él como Gavill no eran muy populares con las mujeres, quizá por su apariencia o por su actitud despreocupada. Pero incluso alguien como Gelt era un hombre codiciado por muchas mujeres, aunque él se concentraba por completo en sus labores y no buscaba una pareja en ese momento. Sentía que aún tenía mucho que aprender de Benimaru que tenía a dos maravillosas pretendientes, una siendo la líder de los Lycan Troopers y la otra la hija de Hakuro y heredera de los Tengu. Zoe mencionó que a pesar de su aspecto fuerte y serio, Benimaru debía estar muy confundido en ese momento, como cualquier otro lo estaría con este tipo de propuesta. Y en Lonnie tenía sus propias pretendientes, la principal siendo la hermana de Gavill, Soka. Por lo que muchas de las demás mujeres de la unidad de Zoe se habían rendido hacía mucho tiempo en intentar acercarse a él y habían puesto su mirada en otros hombres. Benimaru, por ejemplo. Zoe no solo era popular con las Dragonite, recientemente había ganado el interés de una mujer caballero, con quien se había enfrentado en el pasado y que había logrado vencer fácilmente con sus hilos. Aunque no lo dejaron terminar su relato de lo que había hecho con ella y esos hilos. La cosa es que incluso los subordinados de Gavill eran populares con las mujeres, simplemente no podían entender por qué a él le iba tan mal, al igual que a Gopta. En todo caso, la cuestión de las especies no parecía ser un problema en lo absoluto. Quizá era algo relativamente normal entre los seres mágicos, pero no parece importar si eras un ogro, un orco, un Dragonute, lo que fuera. Si había atracción, podrían unirse como pareja. En fin, había muchas cosas que podrían haber discutido durante todo el día, pero tenían aún un tema que arreglar. Las propuestas de matrimonio de Benimaru. Shuna detuvo la conversación para atraer la atención de vuelta al tema principal, para lo cual, siempre y cuando Benimaru así lo deseara, Rimuru no tenía ningún problema en que éste contrajera matrimonio. Benimaru, por su parte, se limitó a decir que todo le parecía muy repentino y le tendría que dedicar algo de tiempo, antes de aceptar cualquier propuesta. Pero de lo que estaba seguro es que no quería formar un harem, ni recibir concubinas de ningún tipo. Solo aceptaría una única esposa. Así que, tomándolo personal, Mumiji se adelantó para declarar que en ese caso, aceptaría el desafío de Alvis y la derrotaría para reclamar el derecho de ser la esposa de Benimaru. A Rimuru no le desagradaba la idea del todo. Si era una forma sencilla de solucionarlo, ¿por qué no hacerlo? De modo que el combate se llevaría a cabo eventualmente, y tomándolo como una invitación abierta para reclamar el derecho de desposar a alguien, los ojos de Shun y Shuna se cruzaron con intensidad, diciéndose la una a la otra que la derrotaría sin lugar a dudas, y sintiendo el peligro, Rimuru saltó del regazo de Shuna quien lo estaba cargando. Aunque no hubo pelea alguna en ese momento. A partir de ese día, Mumiji seguiría a Benimaru a todos lados, impidiendo a Alvis acercarse demasiado ya que ella también había pasado completamente a la ofensiva tratando de demostrar el amor que sentía por él. Y no solo ellas, sino todas las pretendientes de Benimaru comenzaron a ser lo propio. En fin, quizá no era tan mala idea, y era posible que se convirtiera en una tradición de Tempest el reclamar el amor de una persona simplemente venciendo a sus competidores en combate. Amor en el campo de batalla Una vez terminada la audiencia con los Tengu, Rimuru invocó a su staff administrativo para la última reunión previa al festival que se llevaría a cabo en tres días. Junto con ellos estaban también Ramiris y Veldora. Aunque Milim hubiera querido participar, sabiendo que ahora Frey la estaba buscando, decidieron que lo mejor era que regresara ahora a su dominio, ya que volvería de manera formal en solo tres días y así podrían evitar la ira de Frey. En la reunión, Rimuru le presentó a todos a Mermail, quien si todo salía bien se convertiría en el encargado del departamento de finanzas de Tempest, y este con algo de nervios se presentó ante el grupo. A pesar de su larga trayectoria y experiencia con personas peligrosas, estar en una habitación repleta de monstruos de alto nivel seguro lo pondría nervioso, pero era de esperarse. En fin, si lograba cumplir sus objetivos como administrador del festival, formaría parte oficial de los miembros ejecutivos de Tempest. El itinerario incluía un banquete la noche anterior para todos los visitantes, servido además con una locación especial para los invitados de la nobleza. De modo que el festival comenzaría en la mañana del tercer día con la presentación de Rimuru frente al público, acompañado de un discurso para declarar su estatus como señor demonio. Entonces daría inicio el torneo, pero Rimuru no asistiría a las rondas preliminares, ya que aprovechando que la mayoría de las personas estarían en la arena, él haría un recorrido de bienvenida con los invitados VIP para mostrarles toda la ciudad. El recorrido incluía una muestra cultural en el teatro de la ciudad, seguido por una demostración tecnológica y armamentística, siendo que el primer día el teatro y otras instalaciones como el museo serían de uso exclusivo de los nobles. Estas locaciones serían abiertas al público en general al segundo día, en el cual se realizarían más combates durante los cuales Rimuru recibiría visitas personales en su cámara VIP dentro de la arena para resolver preguntas una a una. Los invitados especiales que recibieron una carta especialmente dirigida a ellos, tendrían un guía asignado y podrían disfrutar el festival de la manera que mejor les pareciera. Y finalmente, en el último día, se celebraría la final del torneo y la apertura del laberinto donde podrían ver a los aventureros tentar a la suerte intentando conquistar el laberinto. Ahora, antes de que todo comenzara, tenían que reportar si habían tenido problemas de algún tipo, y sí que los hubo, en el laberinto. Ramiris externó que debido a la influencia de Veldora, el bosque en el piso 95 había estado creciendo sin control y ahora llegaba hasta el piso 71, lo cual sería sumamente difícil de limpiar más adelante, y también provocaba el problema de Veldora. Él se quejaba de que el laberinto aún no contaba con los jefes de los pisos inferiores, debido a que Laura, que debía darles nacimiento, estaba siendo absorbida por el bosque para continuar creciendo. Por último, Ramiris tenía la intención de reconstruir un nuevo golem, y necesitaba los materiales para esto. Shuna sugirió un plan que los ayudaría a solucionar esto de manera eficiente, y propuso a Adalman como jefe de piso. Siendo que los súbditos de Adalman no podían vivir bajo la luz del sol, el ambiente del laberinto sería perfecto para él, y ciertamente tenía la fuerza para convertirse en un jefe de piso. Además, era una personalista que podía ayudar a Ramiris a construir su golem y recoger los materiales. Siendo así, Adalman sería el jefe del piso 60, y el golem el del piso 70. Treni sugirió además que Apito y Sehion se unieran al laberinto siendo especies insectoide que podían invocar a sus propios súbditos. Podrían reclamar los pisos rápidamente. Además, Sehion era un formidable jefe para el piso 80. Rimuru sabía que Sehion era más fuerte que la serpiente de Tempest, pero para él solo era un insecto del tamaño de una ardilla. No estaba seguro de que pudiera ser tan poderoso como un jefe de nivel 80, pero Veldora dijo que con gusto lo entrenaría para que se volviera en un jefe formidable. Entonces, Ranga también sugirió la participación de alguien más, el zorro que había estado bajo su cuidado desde la pelea con Clayman. Este pequeño zorro parecía ser capaz de limpiar los pisos invadidos por el bosque, haciendo caminos laberínticos al quemar la vegetación a su paso, lo cual haría de sus pisos un excelente lugar para la exploración. De modo que se le encargó esta tarea. Aunque hasta ese momento el zorro solo tenía el apodo de nueve cabezas, siendo que solía servir a Clayman, era tiempo de que Rimuru le diera un nombre propio. Pero teniendo en cuenta sus experiencias anteriores, tendría cuidado de no perder demasiado poder mágico al hacerlo. Y le dijo, desde hoy serás conocido como Kumara. El nombramiento tomó mucha más energía de la que había previsto, incluso superando por poco los cálculos de Rafael. Y el zorro comenzó a crecer rápidamente, no solo en tamaño sino también en colas, y pasó de tener cuatro a nueve en un santiamén. Haciendo memoria, las colas de Kumara tenían sus propias habilidades, de modo que el nombramiento había dado nacimiento a nueve criaturas, y no solo fortalecido a una. Con este nuevo poder recién adquirido, era seguro que Kumara también podría convertirse en un buen jefe, y le fue encargado proteger de los pisos 81 al 90. Responsabilidad que aceptó con gran emoción, y con eso los problemas de Veldora y Ramiris estaban resueltos. Ahora Zoe tomaba el centro de atención para dar su reporte sobre las actividades del Visconde. Resulta que Orthrus, la organización encargada de la trata de esclavos, había sido desmantelada recientemente gracias a los esfuerzos de un héroe, y junto con ella cayeron los nobles y comerciantes con los que tenían lazos, incluido el Visconde, que ahora estaba en manos de las autoridades de Brumund. Era algo relativamente impresionante que un héroe pudiera derrotar a esta organización, que contaba con varios esclavos de combate como bestias y seres mágicos, que sumaban el poder de combate de un país pequeño. Pero la reputación de Velocidad de la Luz Masayuki le precedía. Era un nombre que Rimuru ya había escuchado, y solo fue necesario que él y su banda aparecieran para desbaratar una operación de tamaño global. Ahora nadie tenía dudas de que Masayuki era el hombre más poderoso de Occidente, siendo que Hinata había sido derrotada recientemente por el señor demonio. Los hombres dirigieron sus esperanzas a este otro héroe, y los rumores decían que él estaba listo para enfrentar a Rimuru en cualquier momento, por lo que Zoe quería recibir la orden de acabar con él antes de que se convirtiera en un problema. Pero Rimuru no quería lidiar con un héroe a un par de días del festival de la fundación, por lo que sugirió optar en su lugar por una vía diplomática. Preocupado de que los amantes de las peleas Shion y Diablo, por no mencionar a Zoe, fueran a desobedecerlo y partir en búsqueda de Masayuki, Rimuru se adelantó a decir que se lo dejaran a él. A lo que todos respondieron al unísono, sí señor. Y ese fue el fin de la discusión. El festival estaba a la vuelta de la esquina y todos los problemas que seguían a Rimuru serían reemplazados por una gran fiesta. Confederación Jura Tempest. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.